Hay más de 25 proyectos no anunciados para el DCU Y gente, lo que se viene en este vídeo es tremendo, las filtraciones de DC me encantan Hola a las demás y caballeros, bienvenidos a una nueva edición del Murcielo de Krypton En la cual justamente vamos a estar hablando nuevamente del universo DC que está creando James Gunn poco a poco Ya lo he dicho mil veces, si bien me emociona lo que tiene James Gunn entre manos y creo que tiene mucho potencial Jamás voy a perdonar el hecho de que nos hayan quitado a Henry Cavill Después de haberlo visto nuevamente en Black Adam bajo la promesa de una nueva Man of Steel 2 No soy resentido pero bueno, con eso sí que lo voy a hacer Pero bueno, ahora sí, siguiendo el típico lema hay que dejar ir al pasado y caminar hacia el futuro Ya que como saben tenemos un nuevo universo DC que está por comenzar oficialmente en 2025 Que a pesar de que sí, tenemos otros proyectos como Creature Commandos y la serie de Waller Y tal vez Blue Beetle que podría contar como el primer proyecto oficial del nuevo DCU si es que tiene éxito Pero como lo dijo James Gunn, el verdadero inicio del DCU es justamente en 2025 Con la película del hombre de acero Superman Legacy Aunque bueno, si bien vamos a estar hablando de cosas que se filtraron de Superman Legacy De los miembros de la Trinidad y de muchos proyectos más del DCU Tenemos que empezar hablando de Swamp Thing O tal vez muchos lo conozcan como la cosa del pantano Pero el tema en cuestión es que como sabrán James Gunn anunció que iba a haber una nueva película de terror Basada en el personaje de Swamp Thing Y ya hace bastante tiempo se venía rumoreando que James Mangold El cual también estuvo involucrado en Logan Estaba escribiendo y potencialmente dirigiendo la película de Swamp Thing Cosa que recientemente fue confirmada por el propio James Gunn en sus redes sociales Y el propio escritor por ahora de la película Y potencialmente su director A ver, ya que el tipo que estuvo involucrado en Logan Esté involucrado en la película de Swamp Thing Para mí es más que cine Ahora, también hay una cosa que no quiero que los alarme Pero un día después de que se anunciara esto También se confirmó que James Mangold estaba involucrado en un nuevo proyecto de Star Wars No sabemos todavía bien cuál va a ser primero También hay que tener en cuenta que Swamp Thing fue uno de los últimos proyectos que anunció James Gunn Cuando anunció su nuevo DCU Así que no me quiero adelantar a nada Pero bueno, por las dudas manejemos las expectativas bajas Porque tal vez puede tardar un poco más de lo que nosotros creemos en llegar a Swamp Thing Ya que como les digo, el director está involucrado en algo de Star Wars Y digo algo porque no sé un carajo de Star Wars Y por eso no opino de nada de eso en el canal Pero bueno, referente a otros proyectos del DCU James Gunn ha comentado un par de cosas sobre Peacemaker y la serie Amanda Waller Que vienen muy conectadas Ya que según lo que confirma el propio Gunn en sus redes sociales La segunda temporada de la serie protagonizada por John Cena, Peacemaker No ha sido cancelada y en su lugar solo ha sido retrasada Y que se pondrá manos a la obra con la temporada 2 después de estrenar Superman Legacy Y de la misma manera también confirma que la serie Amanda Waller La cual también tendrá algunos miembros del equipo Peacemaker en esta Tiene la intención de ser liberada antes de que se estrene la película del hombre de acero Pero tal cual lo que dice Gunn, esto todavía no es seguro A ver, yo con Peacemaker tengo mis dudas Creo que no es casualidad que el team Peacemaker esté en la serie de Amanda Waller Ya que me parece que es la manera que encontraron de fusionar la temporada 2 de Peacemaker Con el proyecto de Amanda Waller en el que estaba trabajando James Gunn Por si Peacemaker no puede tener continuidad en el nuevo DCU Porque a ver, Viola Davis va a interpretar a Amanda Waller Eso ya lo sabemos, o sea que va a haber cierta conexión con el viejo DCU Te guste más o menos, es así Y bueno, tal cual lo que anunció Gunn la primera vez Esta serie pretende estrenarse antes de Superman Legacy Pero tengamos en cuenta que estamos en abril de 2023 y la serie ni empezó a rodar Y si que estamos hablando de que se estrene antes de Superman Legacy Tendría que estrenarse justamente antes de julio de 2025 O sea, a principios del 2025 o a finales del 2024 con muchísima suerte Uf, lo veo complicado, los tiempos están un poco ajustados Pero bueno, Peacemaker temporada 1 se grabó rapidísimo Y la verdad que James Gunn fue muy, muy veloz con eso Pero bueno, ahora hablando de la noticia en cuestión Y antes de pasar a eso, obviamente ya tendrías que estar suscripto al canal Por favor, anda Porque bueno, ¡ah! ¡Te agarré! Creías que iba a seguir el video sin que te suscribas y sin que le des like Dale, andad que yo te espero tranquilo, no pasa nada Aunque bueno, ahora sí dejándonos de bromas Cuando James Gunn anunció en ese video que vimos hace unas cuantas semanas El nuevo plan que tenía para el universo DC El tipo nos presentó tan solo 10 de los próximos proyectos que estarían viniendo Confirmando que esta no es ni la mitad de los proyectos que fueron planeando Para el primer capítulo del DCU que sería Dioses y Monstruos Y bueno, acá es cuando llega la información más importante que tenemos que comentar Ya que según lo que filtra TheSinsider, una persona bastante confiable Peter Safran y James Gunn están desarrollando cerca de 25 proyectos para el primer capítulo del DCU Incluyendo los 10 proyectos que ya fueron anunciados por el propio Gunn Ya que justamente Gunn dijo que los 10 proyectos que anunciaron no fueron ni la mitad de todo lo que tienen planeado Y no sé, a mí la verdad que me encanta la idea de tener 25 proyectos así de un saque Bueno, no es tanto un saque, imagino que esto podrá ir hasta 2030 más o menos Bueno, incluso un poco más, me estoy equivocando 2032, ¿por qué no? O sea, teniendo dos series en HB Max al año Mientras dos películas en el cine Podemos llegar a un buen número y que no atosigue al fan como está pasando hoy en día con Marvel No le estoy tirando hate a Marvel, simplemente digo lo que pasa Ahora, ¿cuáles podrían ser estos proyectos? Pues como sabrán, ya hace bastante tiempo les vengo comentando varias posibilidades Una de ellas es Justice League New Frontier La próxima película de la Liga de la Justicia que unirá a estos héroes que tanto queremos Otro proyecto podría ser el de Animal Man, el cual se rumorea que va a tener una serie animada Pero, pero, el que más está sonando y que también confirma The Insider Es que vamos a tener gente ni más ni menos Una película del personaje de Lobo No sé si va a ser película para HB Max o para cine Y no sé que también pueda funcionar Lobo como un personaje para una película en el cine Pero bueno, algo tengo claro Y es que si esto llega a ser verdad, obviamente va a tener a Jason Momoa involucrado Y si bien no tengo ni puta idea de qué va a pasar con Aquaman de los Kingdoms Y con el Aquaman de Jason Momoa Creo que todos tenemos bastante seguro que el tipo va a interpretar a Lobo en el nuevo DCU Ahora, ¿se encontrará con Superman en el futuro? O sea, ¿el Superman de Gun? La verdad que no lo sabemos, pero yo creo que sí Después de todo el fin de este nuevo universo es que DC esté más interconectado Tanto en animación como en live action Y si hacen una película de Lobo es porque imagino que ven que el personaje tiene potencial Y más de la mano de James Gunn y Jason Momoa Que literalmente es el casting perfecto Y eventualmente sí, lo chocarían con Superman O por qué no, que Superman sea el antagonista de la película de Lobo Para mí quedaría brutal, o sea, Superman hasta en la sopa en todos lados Es como tiene que ser Aunque bueno, ellas son teorías mías Pero bueno, como también saben Ya está confirmado que The Authority conectará con Superman Legacy Y algunos rumores indican que el Hombre de Acero podría enfrentarse a The Authority en un futuro cercano Y de la mano de esto, The Insider confirma que vamos a tener el estreno de The Authority en 2026 O sea, apenitas un año después de Superman Legacy de que el Superman del DCU haya sido establecido en su primer película Vamos a tener la película de Authority, una película de grupo de héroes Entre comillas, muy pero que muy grandes Y ya creo que ahí podríamos empezar a ver las primeras conexiones de este universo Ya que si bien vamos a tener Creature Command 2 antes Y también vamos a tener la serie de Waller No creo que sean series que estén muy conectadas con el nuevo DCU Tal vez nos planten algunas semillas O sea, el famoso periódico o la noticia de fondo en la televisión Que habla de un vigilante nocturno en Ciudad Gótica O la noticia de que hoy se cumplen 20 años de que cayó un meteorito en Smallville Porque a ver, esas cosas sí que las veo posibles Pero siento que tanto Creature Command 2 como la serie de Waller van a ser cosas de transición Como para tener algo de DC Y más que nada un capricho de James Gunn para sacarse las ganas Porque seamos sinceros, Creature Command 2 es un capricho de Gunn Y la serie de Waller es la continuación de Peace Micro O sea, son dos cositas que Gunn dijo quiero hacerlas sin importar lo que venga o lo que hubo antes Pero bueno, ahora que ya calentamos motores para llegar a lo mejor que es justamente Superman Legacy Aprovechar de like al video, de verdad todavía estás a tiempo Tenemos que hablar porque The Insider también ha revelado información sobre esta película Porque a pesar de que anteriormente James Gunn había confirmado que este Superman iba a estar entre los 25 años Ahora The Insider afirma que este Superman será extremadamente joven teniendo aproximadamente 20 años Y de la mano de esto nombró a algunos de los personajes que aparecerán en Superman Legacy Siendo uno de ellos obviamente Lois Lane, el propio Jimmy Olsen y el jodido damas y caballeros Lex Luthor A ver, lo de Lex Luthor me parece más que necesario No me importa si Luthor es o no el villano de la película Creo que no, creo que está un poco quemada la idea Y más si tenemos una película de lobo en puerta O podría haber varios villanos, por qué no, y que Luthor sea uno de ellos Pero a mí lo que me gustaría ver es a un Lex Luthor en la sombra Construyendo ese odio hacia Superman Que Superman y Lex se encuentren cada tanto y que hablen un poco entre ellos Y que el plan de Lex Luthor no sea simplemente, no sé, nominar el mundo Porque me jode mucho que no hayamos tenido una sola buena adaptación de Lex Luthor en el cine Y a pesar de que no vi toda la serie Para mí la mejor adaptación de Luthor es la que vimos en Smallville Pero no sé gente, de verdad, quiero un Lex Luthor con presencia No quiero a un villano descartable que por una película esté y después lo metan a la cárcel o se cague muriendo No, quiero un Lex Luthor que tenga una conexión con Superman Que los dos sí conozcan y no que se odien, pero que se trate mal O sea, no me expresé bien, no quiero que Superman odie a nadie Pero que tengan un lazo estos dos, que no se resuma todo a una batalla final Que en unos años sí, que Lex Luthor se ponga su traje con la kriptonita y todo lindo Pero quiero ver a un Lex Luthor calculador, frío, calmado, malo Y lo más importante, que quiera ver caer a Kal-El Ay, no sé, es que me emociona muchísimo la idea Y bueno, como saben, Superman no es el único miembro de la trinidad que va a tener una película Ya que Gunn también había confirmado que vamos a tener una película de The Brave and The Bold La película del Batman y Robin de este nuevo DCU Pero a todo esto, ¿dónde está Wonder Woman? Porque hasta ahora lo único que sabemos es que vamos a tener una serie en HBO Max precuela de lo que pasó en Temisira Y a todo esto, ¿dónde carajos está Diana? Pues tengo una respuesta que a mí no me convence del todo Ya que The Insider, el que estuve comentando todo este video Confirma que uno de los miembros de la trinidad obtendrá una película animada en solitario para los cines Y como les digo, Batman ya tiene la suya Superman ya tiene la suya Y Wonder Woman me parece que va a ser la que caiga en la animación A ver, no tengo problema con la animación Soy un gran fan del universo animado DC Spider-Man Into the Spider-Verse me parece una de las mejores Y no la mejor película de Spider-Man que se ha hecho O sea, no tengo prejuicios con eso El tema es que siento que darle una animación a Wonder Woman es un poco rebajarla Más que nada porque le estás dando una película live action Que conlleva mucho más dinero, conlleva mucho más producción A dos grandes de la trinidad Y creo que Wonder Woman merece lo mismo que ellos Y a ver, seamos sinceros, una película animada No llama tanto la atención en el cine como una película live action Y después explicar que la historia que vemos de esa Wonder Woman animada Va a ser la misma que vamos a ver cuando aparezca una actriz Interpretando de carne y hueso a Diana Y no sé cómo lo van a hacer Pero bueno, veamos qué onda Porque la razón principal por la que hacen esto Es porque creo que quieren ganar un poco de tiempo con Guy Gaud Ya que si es que Guy Gaud no sigue como Wonder Woman Imagino que van a querer dejar un espacio en el medio de sus últimas apariciones Que como saben va a ser en la peli de Flash Y a la vez no sé qué van a hacer con Flash y Aquaman Literalmente estrenan sus películas en un par de meses Y harán una película animada de Flash también O harán películas individuales de Flash y Aquaman otra vez La verdad que no sé cómo van a manejar eso Creo que la respuesta a todas estas preguntas que estoy planteando ahora Las vamos a obtener después de que se estrene Aquaman and the Lost Kingdom Y que definamos si es un éxito o no en el cine Ahí creo que va a salir un comunicado de Hollywood Report En el cual tengamos las cosas muchísimo más claras Pero por ahora te pido que des like al video, te suscribas Y te vayas a ver este otro video que te estoy dejando por acá Porque de verdad, es un video que está tremendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!